¡Suscríbete al canal! ...del Ministerio, que es Argentina, ¿no? Es decir, viajá por tu país, ¿no? Sí, no, bueno, vos recién antes de ir a la pausa nos decías, ¿no? El tema del turismo social, el turismo social es muy importante. En el marco de estos planes, por supuesto, era la posibilidad, no solamente a partir de las mejoras salariales y todo lo que tiene que ver con la política laboral, pero también la posibilidad de otros sectores, ¿sí? Niños, ancianos, ¿sí? Que viajen por su país. El turismo social nosotros lo vemos a gran escala, nombrábamos Chapatmalá, nombrábamos Embalse, también lo veíamos a lo largo y ancho del país. Y también cómo se transforman ciertos centros turísticos tan queridos por todos nosotros hasta el día de hoy, tan famosos a partir también de esta política social y obviamente de ciertas decisiones que claramente transforman la estructura de la Argentina. Pienso en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Pienso en Mar del Plata, lo que era Mar del Plata antes y después del peronismo, cómo Mar del Plata era un lugar sobre todo reservado para ciertas elites o ciertas familias, de hecho lo reflejan incluso sus propias calles, ¿no? Martínez de Oz, Peralta Ramos. Y a partir de la implementación del turismo social, a partir de los planes vacacionales, obviamente de las políticas sindicales y gremiales con sus hoteles y demás, se triplica la cantidad de visitantes a Mar del Plata, pasamos de aproximadamente 400 mil veraniantes en el año 40 a 1.600.000 en el año 55, ¿no? Y Mar del Plata pasa a ser también ese centro de turismo popular en donde conviven, ¿no? Si bien seguimos teniendo, obviamente, visitantes y veraniantes de muy buena posición económica, pero también tenemos las clases populares que pueden disfrutar del mar y que pueden disfrutar también de una ciudad maravillosa como es Mar del Plata. Esa transformación tiene que ver precisamente con esas políticas y la posibilidad precisamente de que el turismo sea algo accesible para todos, ¿no? Esta idea de igualar las posibilidades de visitar el país y que el turismo y el viajar no sea algo reservado a unos pocos. Ahí también uno ve reflejada esta frase, que no es tanto una frase, sino una máxima, de el turismo es un deber. El turismo tiene que ser una posibilidad y un deber y un derecho de todos los argentinos. Mar del Plata creo que es un caso emblemático y de hecho Mar del Plata, más allá de su hotel provincial y sus casinos, que también están ligados a esa época, empieza a ser un lugar donde muchas de las otras actividades relacionadas a la política gubernamental de aquel momento van a tener su lugar allí en Mar del Plata. Pienso, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine, que se sigue dando hasta el día de hoy. Y eso también genera un gran movimiento turístico y la posibilidad de intercambio incluso con figuras del exterior, porque vienen también muchas, no solamente digo figuras relacionadas al cine, ni a actores y actrices y directores, digo, también muchos cinéfilos y visitantes de otros países van a Mar del Plata, por ejemplo, en el marco de esas actividades. Es decir, que también se fomenta el turismo y el intercambio con este tipo de actividades culturales, que también son muy, pero muy importantes. Incluso hechos como, bueno, la política ferroviaria, la construcción del aeropuerto del ministro Pistarini, la creación de Aerolíneas, creo, también. Exactamente, Aerolíneas es en esa época, las líneas aéreas del Estado pasan también a estar ahí y Aerolíneas se crea en la época del primer peronismo y, por supuesto, la obra por el ministro Pistarini de Seiza, pero también en la ampliación de algunas redes ferroviarias, el turismo social también a partir de la financiación de lo que son las estadías en los hoteles y demás, y a precios muy populares y muy módicos, y también la creación de espacios y centros de recreación incluso en las mismas ciudades. Podemos pensar también dirigido, por ejemplo, a lo que es el público infantil, la ciudad infantil o lo que es la República de los Niños, allí en Gonet. Obviamente que hoy por hoy sigue siendo de un atractivo turístico muy, pero muy particular. Podemos pensar también en los diferentes centros que en su momento tenían un rol social y que hoy pasan, por ejemplo, a formar parte también de ofertas turísticas. Pienso, por ejemplo, en lo que fue la clínica de rehabilitación infantil en terma de Reyes y hoy por hoy es un hotel con spa, donde pueden hacer baños termales, obviamente que su fin social ha cambiado, pero uno puede ver ahí cómo el acceso a ese tipo de lugares, paisajes y provincias era precisamente una posibilidad accesible a todos. Y creo que el turismo, por lo menos en este marco, apuntaba a eso. ¿Viajaron mucho Perón y Evita? Bueno, ellos viajaron, en realidad viajaron, uno puede decir que no viajaron. Viajaron poco juntos, obviamente por la actividad de cada uno de ellos, pero han viajado. El país lo han recorrido bastante. Evita, por su lado, ha recorrido, por ejemplo, Santiago del Estero, Jujuy, a la inauguración de varias obras, han estado en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires lo han recorrido casi íntegramente. Y Evita, quizás, su gran viaje es esa gira internacional que hace en el año 47, donde ella viaja a Europa, donde va a ser recibida en España, donde va a ser recibida en Portugal, en Francia, en Suiza, en Italia, en el Vaticano, por supuesto, por el Papa Pío XII, donde va también a estar en Mónaco, incluso va a visitar, si vamos al caso particular de Italia, en Milán, en Roma, en Rapallo, también va a ser parte de la Costa Azul cuando está en Francia, es decir que va a ir visitando diferentes lugares, y a su vuelta, ella participa de la conferencia interamericana en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, y donde va a tener también, antes de llegar a Buenos Aires, un breve paso por Uruguay. Ese debe ser su gran viaje. Estirá siempre elegantemente, ¿no? Obviamente. Llevaba Paco Ollamandreu con ella, ¿no? No, Paco, ahí también hay una cuestión con Paco. ¿Es un mito, entonces? No es que sea un mito Paco Ollamandreu, para nada. No, no, no Paco en sí, sino que... Si él viaja, en el viaje Paco Ollamandreu no viaja, Paco es muy amigo de Eva, pero en realidad Paco la viste sobre todo en su época de actriz. Ah, mirá. Cuando ella es primera dama, no hay casi diseños de Paco Ollamandreu, a ella la viste más bien Luis Agostino, Paula Naletov, Henriette, de hecho Bernarda es y asunta de la casa de aquel momento. El traje, el vestido que ella usa para la entrevista con el Papa es de Bernarda, que también es de diseño nacional, pero no, no, no. Bueno, en este viaje no viaja Paco, sí, obviamente tiene una relación muy buena con Paco Ollamandreu, pero en realidad nosotros vemos que los diseños que usa Evita están más ligados a otro tipo de diseñadores. Por supuesto, después ella va a utilizar para galas, para ceremonias importantes y demás, esos trajes tan conocidos de Dior, de Royaz, y de esos grandes diseñadores internacionales. ¿Se la criticaba a Eva por vestir así, no? Las críticas siempre venían de los sectores que siempre la criticaron. Y cuando uno ve las críticas de cómo se vestía Eva, en realidad detrás está la crítica política, ¿no? La frente es política y se tratan de buscar diferentes lugares o trincheras para disputar precisamente ese poder. A ver, aquellas señoras que criticaban a Eva en su manera de vestir, que incluso decían que era ordinaria, que no estaba preparada, obviamente no soportaban la idea de que una figura como Eva, con las cosas que decía Eva, qué intereses representaba Eva, esté representando a la Argentina y una higiene internacional de esas características. ¿Molestaba cómo se vestía Eva o molestaba a Eva en esa posición? Claramente lo que molesta es eso, porque si ella hubiese ido vestida mucho más sobria, se hubiese criticado también que no representaba o no estaba vestida para esas circunstancias. Es decir, que por un lado o por el otro, ella va a estar criticada. Y de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, la vestimenta que usa Eva cuando viaja a Europa, utiliza muchos diseños argentinos. Era mostrar la industria textil argentina. Y de hecho, las críticas que uno ve, sobre todo, tienen que ver con el trabajo social que realiza Eva, pero vestida, ¿sí?, con diseños muy importantes. Sobre todo, se ve una cierta contradicción en eso. Sin embargo, no hay contradicción alguna. Ella, no tenemos que olvidarnos, es primera dama y cumple un rol fundamental. Y por otro lado, sobre todo para los humildes y para aquellos que se sentían representados por Evita, Eva no es más ni menos que la viva imagen del ascenso social en la Argentina. Es una de ellos, no solamente colgándose con los primeros mandatarios, sino vistiéndose con esos grandes diseños y dándoles a entender que ellos también tienen que aspirar a esa vida. Y de hecho, es algo que pregonaba permanentemente Eva. Cuando ella se vestía con esos vestidos tan importantes, les decía a las mujeres, vístanse bien, vayan bien vestidas. Y uno cuando va a visitar a alguien, se viste y se pone lo mejor. Hagan lo mismo. O sea que también la vestimenta, ella está bajando un mensaje muy claro, muy pero muy claro. Y por supuesto, la idea también de reforzar ciertos aspectos, femeninos, a la hora de conducir política. Sabemos que la política siempre ha sido pensada como un espacio masculino. Eva quiere romper eso. Y resaltar ciertos aspectos femeninos tienen que ver también con romper ciertas lógicas masculinas del poder, donde no era necesario masculinizarse. Todo lo contrario. ¿Cómo han logrado conservar esos trajes de esa época? O recuperarlos, ¿no? La familia, la colección de vestidos, por lo menos que nosotros tenemos exhibida en el Museo Evita, corresponde a la colección de la familia Álvarez Rodríguez Duarte. Y son sobre todo, en primer momento, sus hermanas y después sus sobrinos los que han conservado la colección. Porque después del 55 la mayoría de las cosas se confiscan, salvo esta gran parte que pudo guardar y recuperar, por suerte, la familia. Pero también era un hombre elegante, ¿no? Pero era un hombre elegante. Perón era muy elegante, pero también muy austero. Igual que Eva. Eva, si bien tenemos esos grandes trajes de Dior, si nosotros la vemos en su labor diaria, es trajecitos astre, ¿no? Muy elegantes, por supuesto, y Perón también. Cuando ve, no solamente las fotos, más allá de verlo, a veces, en muchas ocasiones, con su traje de coronel o de general, con su traje militar, de civil, él siempre también fue como muy sobrio, ¿no? Y Perón, por su lado, también. La vestimenta va cambiando según sus viajes, por decirlo de alguna manera. Porque los viajes más importantes, quizás, de Perón, estén relacionados con su exilio. A Paraguay primero, a Venezuela después, República Dominicana, Panamá, y finalmente lo que va a ser su estadía en Madrid, en Puerta de Hierro. Y ahí sí, ya lo vemos con un look, si se quiere, más centroamericano, ¿no? Sí, sí. Con la guayabera y con ese, los pantalones... Los panameños, ¿no? Los panameños, ¿no? Un poco más relajado. Y después ya su vuelta, sí, nuevamente con ese famoso Perramus, en Gaspar Campos y en, bueno, obviamente en lo que fue también La Vuelta, allí en Ezeiza, en... Es solo un poco de, bueno, una época bastante triste, ¿no? Habla de la importancia de una buena mujer al lado, ¿no? Es decir, que por muchos años se intentó comparar a Isabel, que era, sin querer desmedulizar, un mamarracho, ¿no? Al lado de Evita, ¿no? Son, obviamente son personalidades completamente distintas y claramente cuando hablamos de Perón y Evita, estamos hablando de un complemento perfecto, ¿no? Un complemento, no solamente desde lo personal, pero desde lo político, perfecto. Cosa que, si bien se quiso repetir la fórmula, se quiere con Isabel, claramente Eva hay una sola y lo que hizo Eva en tan solo seis años era imposible de igualar y de repetir. Son personalidades completamente distintas sin, obviamente, entrar en la polémica con Isabel o lo que fue el Perón más exitoso, el gobierno más exitoso, obviamente tiene de la mano ese manejo impresionante de Eva, no solamente con el Partido Peronista Femenino, con la Fundación, con la CGT, ella era el contacto con los gremios y claramente era Eva ese dinamismo, ¿sí? Que necesitaba Perón también para aglutinar a todo el resto de las fuerzas. Isabel claramente eso no lo tuvo, no lo tiene y el hecho de la importancia y la relevancia y el poder que detentaba Eva, creo que está también reflejado en su candidatura a la vicepresidencia y su renuncia. La confirmación de que Isabel, creo, era una figura más bien débil políticamente, tiene que ver también con que finalmente fue la candidata a la vicepresidencia y donde no generaba ningún tipo de problema o de resistencia fuerte en el resto de otros sectores. Eva sí, porque Eva realmente tenía poder. Eva sí era alguien... Bueno, el perfil era parecido, ¿no? Es decir, las dos provincianas, las dos artistas. Era un perfil parecido, pero... Pero lo que era después... Los perfiles parecidos también hay que nutrirlos precisamente con acción, con gestión, con carácter y con un montón de otras cosas que hacen de Eva única, ¿no? Porque también actrices que vienen de pueblos... La historia de Eva uno la puede replicar en miles de historias, en la provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares, gente que viene a probar suerte acá y que es actriz y que después termina teniendo algún tipo de... o ocupa algún tipo de lugar importante. Pero Eva sigue habiendo una sola. Seguro. Bueno, pero creo que con las dos por ahí le cabe la misma frase, ¿no? Porque decís... Siempre decimos, ¿cómo pudimos tener esa mujer? Entonces, para bien con Eva y para mal con Isabel, ¿no? Sí. Es una locura, ¿no? A veces lo pensás y son parte de esas cosas locas de la historia argentina. Sí, y Eva, otra vez, también hay que entender que Eva está acompañando un proceso, ¿no? Y ahí es donde uno ve otra vez el complemento. Si hubiese sido todo Perón o solo Perón, Isabel tendría que haber sido como Eva, ¿no? Sin embargo, Perón con Eva es una cosa y Perón sin Eva es otra. Es otra. Entonces, ahí vemos el complemento. Perón es muy importante y todo lo que desarrolla Eva lo hace en el marco del gobierno de Perón y obviamente tiene un soporte muy importante con Perón. Sin duda alguna, ¿no? Ella se complementa muy bien a lo que era toda la obra y a lo que es la presidencia de Perón. Pero también es recíproco. Perón claramente se hizo más grande, más importante más efectivo, más dinámico teniendo a Eva. Por eso a veces entramos a veces en esas disputas, ¿no? De poner a Eva por un lado, a Perón por el otro. Y hay muchos hoy por hoy que se definen evitistas. A mí eso no... me genera un poco de ruido, ¿no? Porque Eva es la primera que se define como peronista. Es la que dice, yo soy la más peronista de todas. Yo no soy nada sin Perón. Todo es Perón. Y de hecho nosotros no conocimos una Eva sin Perón. Nunca. Sí conocimos un Perón sin Eva. Entonces, en ese intento a veces de separar... Que hubo un antes y un después también, ¿no? De Perón. Y que Perón también, obviamente, esa primera gobernación tan exitosa que le vale claramente una adhesión y genera, sin duda alguna, un hito en lo que es la presidencia o las presidencias o las gestiones en nuestro país, claramente sin Eva cambia. Cambia él y cambia también su gobierno. Indefectiblemente cambia porque no está ese complemento. Porque Eva ya no está. Eva es irreemplazable y Perón lo supo siempre. Y hay ciertas decisiones que toma Perón que uno puede entender también ante la falta de ese complemento. Porque la segunda gobernación o la segunda presidencia de Perón tiene, entre otras dificultades, la ausencia de Eva. Eva es fundamental. Eva es fundamental para llevar adelante todo esto que veníamos hablando antes, ¿no? Para llevar adelante esa fundación que abarcaba todo el país, para llevar adelante todos esos planes que van desde el turismo social hasta los torneos que se hagan en todo el país, para llevar adelante todos los que son los policlínicos, los hospitales, la escuela de enfermeras, para llevar adelante toda esa obra que con Eva tenía un factor tan dinámico, tan efectivo, que después obviamente sin la conducción de Eva empieza a haber, bueno, un tratado un poco más lento, más burocratizado, ¿sí? Porque falta precisamente esa conducción y esa decisión que solamente podía apoyar adelante Eva, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa y me gustaría que en el bloque final abrimos de los gustos de Eva y Perón, romper algunos mitos, como el tema del fútbol, ¿no? No hay problema. Si Perón era de Racing o de Tigre, si de Boca ya descartamos que no era, y si evita la de Banfield o de River, ¿no? Bueno, después de la pausa lo vamos a saber.